de la disfrutabilidad al máximo. Tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones previas a tener en cuenta, como digo, en el verano, ¿no? Sobre todo en la actividad física, ¿no? Sí, principalmente lo que hay que tener muchas veces en cuenta es qué objetivo no plantear. Eso es siempre una cuestión que muchas veces dicen, no, yo hago deporte. Pero bueno, tendrás algún objetivo. Muchas veces tienes un objetivo en cambio de la composición corporal o un objetivo del punto de vista lúdico. Siempre hay un objetivo en todo lo que se hace el ser humano, por mucho que la gente no quiera admitirlo. Entonces, en ese aspecto, principalmente plantear el objetivo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Ya normalmente que empiece ahora la operación bikini, entre comillas, pues, claro, va a empezar ahora bastante tarde, entre comillas, cuando ya muchas veces hemos dicho en el espacio de divulgación que la operación bikini no debería existir, que debería ser un todo y un continuo de trabajo durante todo el año y sobre todo de buen hábito de actividad física y salud principalmente. Luego, por otro lado, también tendremos que tener en cuenta qué temperatura vamos a realizar. ¿Qué objetivo va a ser su objetivo? ¿En qué condiciones de temperatura? Tradicionalmente, todo el mundo lo sabe, siempre se dice de entrenar a las primeras horas de la mañana, últimas horas de la tarde. Pero esto también puede variar, sobre todo, cuando nos enfocamos, sobre todo, desde el punto de vista del rendimiento. Pero bueno, son otras cuestiones aparte fundamentales. El ambiente, es lo mismo hacerlo en esas temperaturas, en un clima como en la playa, cuya temperatura y el calor es más húmedo, que hacerlo aquí en la Sierra de Jaren, que tenemos una temperatura de un calor más seco. Todo eso es de vital importancia tenerlo en cuenta de cara luego a contextualizar el proceso. Bueno, está más que claro que yo, por ejemplo, si me voy a poner a hacer algo de deporte, está más que claro que la parte central del día ya no hay, ¿no? Porque es cuando más calorás me puede dar un yuyu, como se suele decir, ¿no? Y, o bien, madrugos, madrugos, con bastante antelación me voy a hacer ejercicio físico, a correr o lo que sea, o luego por la noche, cuando ya la temperatura es un poquito más alegrada. Hay un ejemplo, por ejemplo, muchos deportistas de resistencia o deportistas que tienen medio al aire libre suelen entrenar incluso muchas veces por las noches, coge su pequeño foco en bicicleta y van entrenando perfectamente, sin problema. Luego también es el caso que tenemos muchas veces, la mayoría de la gente donde entrena, en los gimnasios, en los gimnasios que suele haber aire acondicionado, entonces, verdaderamente, con esos ya factores de aire acondicionado, con una temperatura más o menos agradable, se podría enfocar también la actividad física dentro de entornos indoor, dentro de entornos cerrados, eso también es una buena perspectiva. No nos enfoquemos en que como hace mucha calor, ya está, ya tengo una excusa para no hacer actividad física, ¿no? O sea, tenemos posibilidades, la natación, oye, que tenemos piscina abierta, a todos ahora podemos estar en una piscina haciendo actividad física. Entonces, lo importante al final y fundamentalmente es que busquemos no excusas, sino medios para conseguir ese objetivo, principalmente. ¿Tú te aconsejas? En esas dos veces al día, ¿no? Es decir, o bien por la mañana temprano, cuando no te cae tanto el sol, o por la noche, ¿no? Aquí es que hay muchas circunstancias, hay circunstancias individuales como el propio gusto. Yo, por ejemplo, no me gusta entrenar recién, recién, recién levantado, profesionalmente, pero sí conozco a personas que les encanta nada más despertarse e irse a entrenar. Es totalmente válido a las dos acciones. Yo personalmente muchas veces pienso, también es cierto que se nota que cuando realiza actividad física durante la mañana o después de despertarte, a veces desayunado, etcétera, que se enfoca todo lo que es la vida del día con mucha más activación. O sea, hay una serie de activaciones a nivel de sistemas hormonales y demás que nos permita estar más activados de cara a la hora del día y de las tardes del día. Lo mismo pasa por la noche, también. Que cuando hacemos tibia física durante la noche, también hay distintos sistemas hormonales que nos dan como cierta medida activación. También depende, porque no es lo mismo entrenamiento de cuatro o cinco horas o entrenamientos de alta intensidad o entrenamientos de baja intensidad o de otro tipo de medio, pero sí es cierto que todo eso va a incluir. ¿Te aconsejas a una persona, por ejemplo, que quiere tonificarse, no? Es decir, tonificarse un poquito, no tanta intensidad, pero ponese un poquito en forma. Que lo haga por la mañana, por la noche. El concepto de tonificarse lo hemos comentado muchas veces, que es que no existe la palabra, no es que no exista la palabra, sino que en el algo del entrenamiento, cualquier persona que haya estudiado en ciencias del deporte, la palabra tonificación como que cuadra. Es como decir que la masa muscular que tiene es que se va a poder endurecer. No, no, no. O sea, la masa muscular, cuando haces un proceso de trabajo de fuerza, ya va a crecer, ya sea a nivel, dentro de la célula o estas células a nivel de fibra. Eso va a variar. Pero sí es cierto que una persona que normalmente no tiene un hábito instaurado, que a lo mejor a partir de un hábito de sedentarismo, sería muy interesante introducirlo en medios cuya adherencia sea más fácil. No vamos a poner a hacer actividad física con horas de más calor. ¿Por qué? No va a facilitar la adherencia de la actividad física. Posiblemente, en ese tipo de personas, sería muy interesante enfocarlo en horas más fresquitas o en ambientes que sean placenteros de cara a hacer actividad física. El primer objetivo que es conseguir con una persona sanitaria adherencia a la actividad física. Al principio, cuando, si por ejemplo, nos decidimos a entrenar o hacer ejercicio físico por la mañana temprano, no podemos poner nada. Vamos a hacer algo y no tenemos alimento. Bueno, va a depender del tipo de entrenamiento. No hay un entrenamiento de alta intensidad que es un entrenamiento de baja intensidad. También depende de la cena que se ha hecho previa. O sea, no está reñido el ejercicio con desayunar o no desayunar. Ambas opciones son buenas. Lo importante es la justificación fisiológica que se le da. Si, por ejemplo, yo quiero organizar un entrenamiento en ayunas para perder grasa corporal, pues no va a tener gran evidencia que desayunas o no desayunas. Básicamente porque al final lo que va a depender en gran medida es ese déficit energético que muchas veces hemos comentado. Que desde un punto de vista psicológico, vale, se puede entender, pero demos un razonamiento lógico a las cosas que se hacen y no instauremos dogmas que no tienen una fundamentación científica en muchas ocasiones. Es el problema. Y no lo digo por el plato, ¿no? Va a depender de la intensidad. Si una persona hace un entrenamiento de baja intensidad y lo controla bien, no tiene por qué tener ningún problema. Ahora, el problema es cuando hacemos entrenamiento de alta intensidad y que haremos ahí apretar. Eso es otra historia. Pero cuando se controla bien las variables de entrenamiento no tiene por qué ser un problema. Siempre que se controle en todas las condiciones en cualquier proceso, ya sea entrenamiento u otro aspecto, muchas opciones son válidas. O sea, eso es lo importante. La mayoría de los momentos del día y el tipo de entrenamiento a realizar, ¿no? Sí, eso es fundamental. Sobre todo si queremos enfocar la adherencia. Eso sería muy importante. Y la nutrición en base al momento del día que también es importante. Vale, aquí hay muchos mitos. Muchas veces la gente dice no, es que no voy a tomar hidrato de carbono por la noche, es que engordan, es que no. O sea, no hay una evidencia científica que justifique que tomar una pieza de sandía por la mañana va a hacer que adelgace una persona aunque la tome a las nueve de la noche y va a hacer que engorde. Al final, lo que hemos comentado siempre, primero va a depender un déficit o un exceso energético para perder o ganar peso corporal. Luego, de ese peso corporal tendremos que diferenciar en que se gana. Si se gana grasa, se gana músculo. Que se gane músculo va a depender de que haya un exceso energético, por supuesto, de que haya un correcto balance de proteínas, de que haya un correcto entrenamiento de fuerza, que haya descanso, eso va a influir muchísimo en la ganancia de masa muscular. Si quiero ahora el otro proceso, la pérdida de grasa, vamos a necesitar ese déficit energético, también mucha importancia en la del papel de la proteína para no perder masa muscular, que muchas veces cuando perdemos peso perdemos masa muscular y es lo que tenemos que intentar evitar. Sobre todo, por ejemplo, en poblaciones más especiales, entre comillas, no patológicas, sino que pueden ser mayores, cuya importancia de la masa muscular es fundamental. Muchas veces, uno de los grandes problemas que tenemos personas mayores es esa transición desde los 40, 50, 60 años hasta ya esa edad avanzada, entre comillas, y esos años son de vital importancia para no perder masa muscular. Y si encima se ha trabajado bien esos años y se sigue trabajando en edad mayor, mucho mejor. O sea, la calidad de vida de la persona va a estar evidenciada totalmente. O sea, muchísimas publicaciones, por ejemplo, de adultores como Izquierdo o otros colaboradores lo han demostrado perfectamente. Hay documentales, o sea, yo me acuerdo con mucho cariño, por ejemplo, documentales que se puede ver perfectamente en YouTube, está abierto a todo el mundo y pueden ver como casos reales de personas mayores aplicando entrenamiento de fuerza dos veces por semana y no es una sesión de dos horas, no, no, a lo mejor dos series, tres, cuatro series a la semana, no hace falta más. Y tienen bastantes cambios en la composición corporal, en la calidad de vida y ayuda muchísimo luego eso de cara a la autosuficiencia del mayor, que luego pasaremos todo el mundo por ahí y creo que una persona, lo que a menos le gusta es que tenga que depender de alguien. O sea, que una persona a la que otra persona tenga que depender de ella, eso es un apego emocional sobre todo y un factor psicológico que influye en notable medida. Entonces, eso sería fundamental tener todo eso en cuenta. cuando llega el verano yo creo que son más mujeres que hombres los que piensan como así ya normalmente la operación de bikini, ¿no? Quitarse algo de grasa para el mundo. Se siente bien, con menos grasa, otros más jóvenes y otros más jóvenes para el fin también, ¿no? Porque, oye, mira, que no hay que tener un poquito más. Claro, claro, la piscina hay que marcar el pecho vista siempre, eso siempre se dice. Claro. Bueno, pues, vamos a dar a conocer si te parece si hay ayudas o no para la pérdida de peso de grasa en este verano. Ya vamos aquí, aquí ya está todo el mundo atento con los oídos puestos en 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 la radio en mujeres, también hombres, ¿eh? Que el uso de el uso de ayudas ojánicas para la pérdida de grasa es algo que está muy extendido. Bien, verdaderamente, si nosotros no vamos a la literatura científica, científica, y cerrando algunos casos como por ejemplo vegetarianos o algún tipo de deficiencia y demás, la única ayuda que tiene verdaderamente más, más, más más evidencia, o sea, no quiere decir que no haya ayudas que tengan ciertos artículos, pero la que mayor cantidad de artículos hay es el té verde principalmente. Muchos manuales hablan del uso del té verde de cara a la pérdida de grasa. Ahora, ojo, no se trata de beber té verde y me quedo en el sofá tirado, no. O sea, el té verde se ha demostrado que tiene una gran ayuda junto con actividad física y entrenamiento, muchas veces. ¿Activar un poquito el metabolismo, ¿no? Más que activar, ayuda a unos ciertos precursores que están implicados en el metabolismo de la grasa y que también va a depender del tipo de entrenamiento. Daros cuenta que es que el proceso de pérdida de grasa no es un proceso simple de venga, voy a estar corto de comer, hago más actividad física y andando, no. Para eso constituirlo bien y definirlo muy bien a largo plazo hay que cerrar muchísimas variables y si es cierto que el té verde, por ejemplo, en este caso es el que me ayudará. Ojo, té verde natural, no un té verde procesado que compramos en un supermercado con azúcar desañadido porque eso ya no es té verde, eso es té verde ya con azúcar. Entonces, ya el azúcar tiene ahí un papel muy importante en la captación de grasa en el sistema hormonal y en otros tipos de procesos también. Bueno, té verde y además de las cosas, ¿no? ¿Qué hay cosas que estupar este verano? Además de consumir té verde, yo sé que para toda aquella persona, porque siempre tenemos el tiempo justito, ¿no? Que quiera enterarse de más cosas, de alguna cuestión, de alguna pregunta que tenga, tenemos un número de teléfono 953-21-72 y el teléfono de la radio. Incluso las redes sociales que en este mismo momento estamos haciendo aquí un directo, de hecho, aunque no están viendo estas personas de Facebook, sin problema, pueden comentar cualquier tipo de duda y yo sobre todo cuando llega el verano me gusta siempre aportar los puntos fuertes de cada estación. ¿Qué hay los puntos fuertes de cada estación? Ahora es que estamos en tiempo. Las cerezas, ya están aquí las cerezas, o sea, podemos estar ya por piezas de fruta, vamos a utilizar sandía, utilizar el melón también como alimentos también que incluyan en la base principalmente. De hecho, creo que hay una feria, una muestra provincial de la cereza ahora el 27 de junio aquí en Torre del Campo, ¿puede ser? Totalmente así, sí. Vamos a aprovechar eso, o sea, hoy es que estamos ya en concreto y vamos ya hasta perdiendo la fecha ya que estamos en 20... Estamos en 20... Estamos perdidos, o sea, 25. 25, por 27 estamos hablando ya de este miércoles, vamos a aprovechar, por ejemplo, ese tipo de muestra, ese tipo de feria la utilizada y la verdad que es un buen punto. Yo, por ejemplo, utilizaría mucho el papel de las frutas de temporada de cara al verano, por ejemplo, y sobre todo algo que siempre suele funcionar totalmente y es sustituir o sobre todo ir eliminando poco a poco esa comida ultraprocesada que está muy, extendida por cada vez una base mayor de fruta, verdura, legumbra y hortaliza. Esa debe ser verdaderamente la base de la alimentación. Bien. ¿Alguna, un consejito más o dónde se pueden encontrar? Bueno, en redes sociales normalmente soy muy activo, no suele haber ningún problema en ese sentido, entonces, en ese aspecto podemos estar tanto en redes sociales como en el número de teléfono que has comentado anteriormente, como en mi correo electrónico que está colgado también en Facebook y en otras redes sociales como por privado también y no hay ningún problema, o sea que cualquier consulta, o cualquier duda, pues las podremos resolver en futuros programas, por supuesto. Y no solamente hablando de lo que hemos hablado hoy, sino de muchas más cosas. Sí, sí, por ejemplo, muchas veces hemos hecho programas de dudas y este año, pues creo que no me ha sido más complicado ya estar a asistir porque ya los que me conocen saben que estoy constantemente con proyectos, con formación, ahora estoy con otros proyectos y otros contratos de investigación pendientes y ahora lo que es, estamos pendientes de cerrar todos esos detalles y sacar más proyectos para adelante. Entonces, la divulgación muchas veces queda un poco atrás porque al final lo que nos da de comer es lo que nos da de comer, pero sí es cierto que cuando tenemos un hueco es como lo que te he comentado la semana pasada. Oye, vamos a hacer un programa de divulgación esta semana ya y vamos a intentar de aquí hasta que ahora acabe ya la parte de vacaciones del verano hacer un espacio de divulgación, seguir con un ponte de forma con Gaby que es un espacio que iba bastante bien y la verdad que ahora con el uso de redes sociales y demás, pues bastante bien. Gabriel, Gabriel, ¿qué ha encantado profesorado, máster de nutrición? ¿Qué tienes más? Máster profesorado, máster de adaptación, ahora el doctorado. No, no, no. Y la clave creo que es esa de no parar de estudiar. A mí mucha gente me lo dice en plan que te dejes ya de estudiar y trabajes, pero si es que estoy trabajando. Si es que a mí lo que me permite dar calidad en el trabajo que yo hago es constantemente estudiar y formarme. Si es que esa, creo que es la clave, el que se crea que lo sabe todo, o sea, está acabado, o sea, se lo van a comer y cada vez las generaciones aprietan más y cada vez la gente a nivel tecnológico es mucho mejor y tenemos que diferenciarnos y yo creo que como a mí me gusta estudiar y yo soy un ratón de biblioteca, no tengo ese problema. Muy bien. Hay que estudiar que se informa también mentalmente. Siempre es bueno saber mucho. Bueno, intentar por lo menos tener una buena panorámica y yo me acuerdo de un buen amigo que es Álvaro Coca, que aquí le mando un saludo, que nos dice que si no lo sabes por lo menos ten el teléfono de la persona que sabe. Eso también es muy importante. Eso... Pues Gaby, muchas gracias por estar por aquí con nosotros y hasta la próxima semana. Perfecto. Gracias a vosotros.